Mi nombre es Omar Marín Vergara y soy el encargado, el responsable, el jefe del área del acervo de aparatos antiguos de la Filmoteca y del área de museografía. Adelante, vamos a entrar al acervo de aparatos antiguos de la Filmoteca. Son poco más de 700 instrumentos los que resguarda la UNAM. Premios, proyectores, equipos de edición, cámaras, lentes, en fin, una galería de reliquias del celuloide que son parte del acervo de la Filmoteca. Esta colección es de las más grandes de América Latina y se dedica a ilustrar sobre el desarrollo tecnológico del medio cinematográfico, porque aquí es muy importante que tenemos prácticamente toda la historia de la tecnología para hacer cine silente y ya tenemos los aparatos que dieron paso al cine sonoro. Hace unos meses, a las redes sociales de la Filmoteca llegó un mensaje para donar 17 aparatos cinematógrafos. Ahora, en este primer piso, encontraron un espacio para ser resguardados. En su mayoría son proyectores, pero también nos donó, por ejemplo, estos proyectores paté, que son las cabezas mecánicas del sistema, pero te ilustran muy bien de cómo fueron los inicios del cine en su tecnología. Era una tecnología muy básica, pero para el medio fue fundamental. También tenemos muchos aparatos que fueron el antecedente directo al cine, como linternas mágicas, cámaras fotográficas, como esta cámara fotográfica de Foye, que data de finales del siglo XIX. Tenemos estos proyectores portátiles que le daban más capacidad de grabar fuera de los estudios, a la gente que producía cine. Pero los aparatos cinematográficos no solo están en el acervo de una bóveda. Algunos de ellos están exhibidos y otros, como la donación que recibieron, completan la historia. A pesar de que tenemos equipos de todas las épocas de la historia, tanto de la producción como de la proyección de cine, nos hacía falta un poquito reforzar nuestro lado de los 40, 50 y 60. Y justo la colección que acabamos de recibir, los poquito más de 15 aparatos, son 17 aparatos que recién recibimos de un donante del Estado de Puebla, nos ayudan justo a suplir esa época histórica en términos de materiales de proyección y equipos de proyección. Esta colección que acaba de llegar está en muy buenas condiciones técnicas. Esto no va a necesitar de mucha restauración. Quizá por ahí habrá que ver si todavía existen estos carbones con los que se generaba el haz luminoso para proyectar, pero están en muy buenas condiciones. Somos muy abiertos a recibir las cosas, pero también somos muy claros con quienes nos las donan. Y desde un principio les decimos, esto que nos estás donando sí lo podemos recibir y tiene calidad como para quedarse con nosotros. Esto que estamos recibiendo lo vamos a recibir, le vamos a dar unos primeros auxilios y vamos a ver si lo rescatamos. Y estas cosas que nos estás donando no las vamos a recibir. O las recibimos, pero te advertimos que directamente se van a ir a nuestro saco de reciclado, porque no hay manera ya de rescatarlos. De esta manera es como funciona el acervo de la Filmoteca de la UNAM, en donde no solo restauran cintas cinematográficas, también el equipo con el que estas se realizaban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!